Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a estar repasando el tema de multiplicación y división de números positivos y negativos. Antes de comenzar, vamos a hacer un repaso de los ejercicios de la actividad anterior, los que fueron del día lunes 24 de marzo. Vamos a empezar. El primer ejemplo consiste en calcular el resultado de lo que es negativo 7 menos negativo 12 menos positivo 3. Entonces aquí lo primero que se tiene que hacer es escribir el negativo 7 justo igual y a continuación tengo un menos paréntesis y otro menos. Recuerden que el paréntesis significa multiplicación, en este caso vamos a tener que multiplicar los signos, entonces menos por menos nos da más, más 12. Y después del 12 tenemos otra multiplicación de signos, solo que ahora es de negativo por positivo que nos da negativo. De tal manera que nos queda negativo 7 más 12 menos 3. En este caso vamos a juntar los números negativos y los positivos. Primero los negativos. Tenemos negativo 7 y negativo 3 los escribí aquí, negativo 7 y negativo 3. Y pasamos el negativo 12, perdón, el positivo 12 justo igual. Ahora vamos a sumar los números negativos. 7 más 3 nos da 10, negativo más 12. Y aquí multiplicamos signos menos por más nos da menos, entonces vamos a restar a 12, le quitamos 10 y nos queda 2. Y es positivo ¿por qué? Porque el número mayor es positivo. Muy bien, ahora en el caso de las fracciones, tengo negativo un tercio más negativo 5 séptimos. Muy bien, entonces en el primer caso escribimos la primera fracción justo igual y después multiplicamos dos signos más por menos que nos da menos. Muy bien, entonces en este caso tenemos negativo un tercio menos 5 séptimos. Entonces empezamos multiplicando cruzado, vamos a utilizar la carita y multiplicamos negativo 1 por 7. Recuerden que el negativo lo tomamos en cuenta con el numerador, entonces negativo 1 por 7 nos da negativo 7. Después este menos que está aquí en medio de ambas fracciones lo pasamos justo igual y después multiplicamos 5 por 3 que nos da 15. Y por último multiplicamos denominadores y nos da 3 por 7, 21. ¿Qué nos quedó? Nos quedó negativo menos 7 menos 15. En este caso multiplicamos los signos menos por menos nos da más, entonces sumamos 15 más 7 nos da 22. 22 negativo ¿por qué? Porque gana el signo de número mayor. Nos queda negativo 22 veintiunavos y en este caso ya no se puede simplificar. Muy bien, entonces a ustedes les va a tocar ahora realizar los siguientes ejercicios de práctica y recuerden utilizar el procedimiento completo. Muy bien, ahora sí vamos a repasar multiplicación y división de números positivos y negativos, lo que es suma, resta, multiplicación y división. Recordemos la regla de los signos, más por más nos da positivo, menos por menos positivo, más por menos negativo, menos por más negativo. Y lo mismo es en el caso de la división. Nota aquí que los dos puntitos significan división, los dos puntitos que están aquí indicados. Muy bien, ahora en el primer ejemplo de multiplicación tenemos lo siguiente, negativo 2 multiplicando a negativo 3 multiplicando positivo 5. Entonces primero les recomiendo que multipliquen los signos, tenemos menos por menos nos da positivo, positivo por positivo nos da pues positivo. Y aquí está el signo en el resultado. Y ahora multiplicamos los números, 2 por 3 nos da 6 y 6 por 5 nos da 30. Y ahí está el resultado. Ahora en el caso de las fracciones, en el ejemplo B tenemos 8 tercios multiplicando negativo 1 noveno. Recuerden que en el caso de la multiplicación de fracciones se multiplica directo, numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces multiplicamos primero los signos. La primera fracción no tiene signo, quiere decir que es positiva. Más por menos nos da menos. Y multiplicamos numeradores, 8 por 1, 8 y 3 por 9, 27. Este resultado ya no se puede simplificar, entonces se queda así. Ahora en el ejemplo de la división tenemos negativo 40 entre negativo 10. Entonces primero multiplicamos signos, menos por menos nos da más. Aquí está en el resultado. Y 40 entre 10 nos da 4. Muy bien. Ahora en el caso de la división de fracciones tenemos aquí el procedimiento cruzado. Primero multiplico signos, más por menos nos da menos. Y 8 por 9 nos da 72 y 3 por 1, 3. Y al momento de dividir 72 entre 3 nos da un resultado entero, nos da 24. Que en este caso es 24 negativo. Muy bien. Ahora les toca a ustedes realizar los siguientes ejercicios. Ejercicios 1, 2, 3 y 4. Entonces espero sus respuestas. Que tengan bonito día.